Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy miércoles 20 de julio de la 16ª semana del tiempo ordinario. Hoy damos gracias Señor por un nuevo amanecer, por un nuevo día que nos ha concedido. Y le damos gracias por permitirnos ver la luz del día y así bendecirlo y alabarlo. Bueno, en este día meditamos su palabra para saber cada día lo que tenemos que hacer a la luz de la palabra de Dios. Como siempre les digo, no hacer que la palabra de Dios sea norma para nuestra vida y en nuestro camino. Hoy en el libro de Jeremías que corresponde a la liturgia de la Eucaristía, nos dice en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Palabras de Jeremías, hijo de Ejercías, de los sacerdotes residentes de Neanatot, territorio de Benjamín. El Señor me dirigió la palabra, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de salir del seno materno te consagré, ni te nombré profeta de los paganos. Y yo repuse, ay Señor mía, mira que no sé hablar, que soy un muchacho. El Señor me contestó, no digas que eres un muchacho, que a donde yo te envíe irás, lo que yo te mande lo dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. Queridos hermanos, como siempre en cada profeta vemos siempre hay un llamado. No es que yo me lance por propia iniciativa. Primero tengo que tener el llamado, sentir ese llamado de Dios en mi vida. Y ese llamado es para enviarme a una misión especial. Entonces, esa misión muchas veces de profeta no es fácil y nada, digamos, bonito. Porque muchas veces el Señor te va a mandar para denunciar las injusticias, denunciar algunos abusos, denunciar algunas cosas que están mal, que se están haciendo. Ya sea en las altas esferas del gobierno, del poder, etc. Incluso en la misma iglesia. Entonces puede ser en esas mismas comunidades laicales o religiosas, etc. Y eso indudablemente no va a ser bien recibido. El mal, la corrupción que hay en cualquiera de esos ámbitos, va a venir con insultos, con calumnias, con difamaciones, etc. Entonces, tienes que saber que en todo esto no es fácil. Vas a tener la agresión del mal. El mal nunca va a estar tranquilo cuando tú comienzas a desenmascarar ciertas cosas, a decir, mira, esto hay, lo otro hay, etc. Como buen profeta. En lo político te van a decir, no te metas en estas cosas. El padrecito no se mete en política. En el caso de cuando estás con tus propios, digamos, de la iglesia, ya sean laicos, etc. Lo que sea, incluso religiosos, normalmente también vas a recibir las agresiones y te van a comenzar a atacar, a veces denigrar a tu misma persona con tal de salir ellos bien parados. De manera que, queridos hermanos, esto es lo que hay. Pero también hay una esperanza. El Señor te dice, no les tengas miedo. Esa es la clave. El mensaje de Dios es, no les tengas miedo. Porque, casualmente, Él está siempre con nosotros. Él dice, yo estoy contigo para librarte. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cuando hay cosas que hay que enfrentar, no les tengamos miedo. Sea de donde sea y de donde venga. Entonces, a seguir adelante, a seguir firmes, tratando de que hagamos las cosas también nosotros bien. La tentación muchas veces nos va a estar rondando. Y tratemos de no caer en ella. Que el Señor nos ayude. Te damos gracias, Señor, por este día que nos has concedido. Tú, que te entregas como víctima por nuestros pecados, y lo hiciste ya en la cruz, acepta este día, y sobre todo en los proyectos que vamos a realizar, que sea para alabar y engrandecer tu nombre, en el encuentro con los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!